Ellos lo saben que no está en este nivel Candela Music Es la nena de papi En su culo te está tatuado y es bari Mota exótica y no le da la pálida Ella se sabe bari Es la nena de papi En su culo te está tatuado y es bari Mota exótica y no le da la pálida Ella se sabe bari Ella se sabe bari Usilito mix, matelos bari Eyo Yester siguenos Зamparo Con pastilla y pali Molly, perco Puesto para echarme un pali Ahí soy culo yo me aferro como Latin Grammy Esa zona está mojada como un tsunami Una gata exótica por lo que veo Yo no soy tóxico, yo soy un perro 24-7 para que nos mire feo La gente está pendiente para que nos lleguen feos M-A-L-I Es la nena de papi En su culo trata todo y es santi Mota exótica y no le da la parida Ella se sabe body Es la nena de papi En su culo trata todo y es sari Mota exótica y no le da la parida Ella se sabe body Esa es la nena de papá La amiga la tapá Los fines escapá Chula, se pone guapa La llevé pa' allá atrás Uh, la niña tiene estos cuesos de allá atrás A ver que soy un crack A que biggie quiere tu pack Que le doy esos son fax Ella le mama en mis tracks Tengo todos sus packs Ella no es mi hija pero ella me dice papi En cuatro le viento a tu una flama Otro de si a yes daddy Una de papi en su culo trata todo y es santi Mota exótica y no le da la parida Ella se sabe body Es la nena de papi En su culo trata todo y es sari Mota exótica y no le da la parida Ella se sabe body Adios Me gusta ma' esto la parida técnica la pega en la pared Le íbamos con chacalones vestidos con otro 3 Se la mato acerca dos con la serie con la tres ike la 3 Amanda serio lo único que busca es sexo y placer Quiere es mami vente vamos a pelear Me hace falta acompañante tú eres la índica La tiba quiero fumar, aliviándala, tú estás Con mis huesos y caricias calientes vas a quedar Es la nena de papi, en su culo trata todo y es sati Bota exótica y no le da la palidad, ella se sabe bari Es la nena de papi, en su culo trata todo y es sati Bota exótica y no le da la palidad, ella se sabe bari Bota exótica y no le da la palidad, canté la music Usilito mix, matalos papi Ellos y estos cielos matan